Con la intención de mejorar las condiciones de seguridad de la ciudad y las colonias de la periferia, el Gobierno Municipal, encabezado por Laura Beristay Navarrete, continuará con las acciones de limpieza y rehabilitación de luminarias en parques y domos, así como la limpieza de áreas verdes, siempre con estricto apego a las normas sanitarias de COVID-19 que exige la fase naranja del semáforo epidemiológico. Al respecto, el secretario de Servicios Públicos, Juan Carlos Segura Espadas, informó que en lo que va de este año ya llevan 964 luminarias rehabilitadas como parte del programa Iluminemos Solidaridad. El año pasado se le dio mantenimiento a más de 15 mil lámparas y con las tareas de bacheo ya se han rehabilitado 625 mil 97 metros cuadrados de calles y avenidas en todo el municipio. Recientemente las brigadas de Servicios Públicos atendieron las vialidades y áreas verdes de los fraccionamientos El Petén, Villa Mar 2, Villa Riviera y distintos puntos del centro de Playa del Carmen en donde se implementaron también acciones de descacharrización y recolección de residuos sólidos. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares.